¿Por qué simplemente no deja libre a Lumino, a José Miguel, también a Edith de la Puerta, y nos acompaña a tocar una de sus grandes canciones? ¿Nosotros en el escenario? ¡Claro que sí! ¿Qué dicen? ¿Que toquen y canten? ¡Que no, que canten! ¡Que canten! ¡Que no, que canten! ¡Cierto, no, que sea concierto! ¡Que sí, no, que sea concierto! ¡Eh, pase por acá, por favor! El Conejo se va a hacer una presentación muy, muy, muy interesante. ¡Vaya, vay, vay, vay! ¡Se hace, no hay problema! Señor José Miguel, por favor, yo quiero un funeral aquí. Quiero que queréis una atmósfera marina. ¿Aquí vamos a ver a marina? Así es azul, estamos en el fondo del mar. Estamos debajo de la isla San Lorenzo. ¿No? Estamos en el muelle y el sonido. ¡Paz, paz! ¡Efecto de pelícano! ¡Pero que evoque, que evoque es malo! ¡Pelícano! ¡Sí! ¡Esto es un cuy, pelícano! ¡Mañana! 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 ¡Señoras! ¡Señores! ¡Un fuerte aplauso! ¡Una querrosa de venida! ¡Para una de las meditivas más importantes de los NMAES! ¡Ganador del Chiburón de Oro! ¡Ganador del Maite y Sorrenta Chino! ¡Conten con la voz del estímulo y de plata! ¡De gran capitán Garbio en su pirata! ¡Para un pirata! ¡Mañana! ¡Mañana! ¡Para una vuelta engerida! ¡A el otro lado! Son las miradas, la metamos por el ancho mar Con esta tradición, yo soy un jefe No hay nada más Tomado por los siete bares, contigo hay seis, si me traga igual Es la gran puerta, la canción que se dice así Miradas, por el entomar, mi ciudad, la tumba tesoro Si el agua, no se llama así, acabamos todos juntos Si es el listón, quiero prepararnos y cantar para la venta Piratas, estamos esperando el Piratas, somos piratas Piratas, somos piratas Muchas gracias, muchas gracias Un aplauso para ellos también Es un gusto tocar con ustedes, realmente Adiós Gracias 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 Gracias